El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó el tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en Las Vegas, Nevada, y expresó sus condolencias a Estados Unidos por los terribles sucesos. Señaló que el Consulado de México en Las Vegas puso en marcha los protocolos correspondientes para identificar a los mexicanos afectados y brindarles el apoyo necesario. 15 muertos es el saldo preliminar del choque y volcadura entre un autobús de turismo que transportaba peregrinos y un camión tipo Torton en el crucero del municipio de Totonilco, en Jalisco, ocurrido la noche de este domingo. Así lo confirmó la Unidad Especial de Protección Civil y bomberos de esa entidad. También se contabilizaron más de 35 personas lesionadas que van desde leves a graves. De las víctimas mortales, 12 fallecieron al salir expulsados del vehículo. Más del 81% de los mexicanos reprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y solo un 16% avala su administración. Así lo reveló una encuesta realizada por la empresa Berumen para Grupo Cantón. Añadió que 8 de cada 10 ciudadanos no avalan la administración del presidente de México al considerar que su forma de gobernar al país ha sido muy mala y que la seguridad y la corrupción son temas pendientes. La cifra de fallecidos tras el sismo del pasado 19 de septiembre en México aumentó a 361 este lunes. De ellos, 220 son de la Ciudad de México, 74 de Morelos, 45 de Puebla, 15 del Estado de México, 6 de Guerrero y 1 de Oaxaca, informó el coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente. La Secretaría de Educación Pública revocó las autorizaciones al colegio Repsamen que le permitían prestar servicios educativos para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, lo anterior hasta que se deslinde responsabilidades correspondientes derivadas de la investigación de la PGR relacionada con la muerte de menores en el colegio. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre en México.